Soy humano, soy humano, altamente preparado, calificado para tropezar y ser atropellado Soy humano, soy humano, y tengo los días contados Soy humano, soy humano, y no sé vivir si no te tengo a mi lado Hecho de carne y huesos, agua y desechos, amor y rancor, no tengo valor De día no en frío, de noche sorprendo, soy del bien y del mal A veces normal, a veces normal, a veces normal A veces normal, a veces normal Soy humano, soy humano, soy muy dulce y algo amargo Aprendo de todo lo que veo, aunque apenas nunca leo Soy humano, soy humano, a veces guapo, a veces tarado Me tiro el agua, sin saber nadar, y cuando me ahogo me pongo a cantar Hecho de carne y huesos, agua y desechos, amor y rancor, no tengo valor De día no en frío, de noche sorprendo, soy del bien y del mal A veces normal, a veces normal A veces normal A veces normal, a veces normal Soy humano, soy humano, soy humano Soy humano, soy humano Hecho de carne y huesos, agua y desechos, amor y rancor, no tengo valor De día me enfrio, de noche sorprendo, soy del día y del mal A veces normal, a veces normal, a veces normal A veces normal, a veces normal, normal Soy humano Soy humano, soy humano, soy humano 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 Soy humano